Ahí está el tío buscando castañas Por cierto No os podéis perder hoy El debate Y el fin de semana que viene Mi mercadillo solidario Hoy el día es intenso Y necesito tener buena cara Si vosotras también queréis El mismo efecto Entrar en la página web de Mesoesthetic Y si ponéis el código Mesoesthetic Flash Os regalan estas ampollas maravillosas Solo una gran diva Puede hacer esto A ella le da absolutamente todo igual Lo más importante Es que salga Sí, lo más importante No es el interior Bella y bestia son Estoy súper contenta Porque acabo de entrar en esta tienda Que ahora os dejaré una tarjetilla Que se llama Hiper Embalaje Y me van a dejar una caja registradora Les he contado toda la historia Y les he convencido Así que más majos que nada Este viernes y sábados espero A ver Calla Javi Es que me está hablando mi director Y os tengo que decir algo súper importante No os podéis perder El programa de hoy Porque son las últimas citas de Mayra Unos citones Mira Está Manuel Italiano Que lo rompe todo Marco Yosua fuerte fuerte Lo que más os gustan son los regalos Igual que a mí Así que os voy a regalar un vale de 500 euros Para gastaros en Zara Y coger todos los modelazos que más os guste Para eso tenéis que descargaros la aplicación De 21 Buttons Y seguirme a mí en mi perfil Súper fácil, ¿eh? Lo que más os gustan... Total, que espero que os hayáis enterado Entrais en mi perfil de 21 Buttons Os descargáis la app primero Y le dais al banner Que es la barrita esa Que pone Participa Y os podéis llevar 500 euros 500 Muy fuerte Pues a que no sabéis lo que tengo entre mis manos Yo soy mucho más suertuda Solo os voy a decir una cosa Que yo también he puesto mi granito de arena A ver si adivináis dónde Os dejo aquí el enlace Para que compréis esta maravilla Hola chicos Para el que no se haya enterado El viernes y el sábado Nagore va a estar haciendo un mercadillo solidario En ABC Serrano Todos los beneficios van a ir a una protectora Y también a la Asociación Oncológica Infantil de Madrid Y... Y bueno, pues yo le voy a mandar Unas cuantas cosas que tengo por casa Libretas, calzado Bastante ropa que tengo Un par de libros dedicados Y pues por supuesto me pasaré Porque me encanta un mercadillo Así que allí nos vemos Bueno, estoy liando una madre mía Que de ropa tengo ya Es de locos Lo he dicho Que no os lo perdáis Que va a ser súper guay O sea, pedazo de mercadillo Voy a estar yo todo el rato ahí atendiendo Guapas No hay fotos sin prenda Es que llevo unos vestidazos Que los he llevado todos en la tele Y unas camisas Y unas faldas Unos jerseys Es que va a estar súper guay Pero no me da pena Porque va a ser para vosotros Y para una buena causa Buenos días Que madrugón me he pegado Pero estoy súper contenta Es que luego Bueno, ahora voy a un sitio muy especial Pero luego Voy a seguir preparando el mercadillo Luego os enseño fotitos y vídeos y cosas Que cosas tengo Gracias 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 Gracias